Imagina, estás en tu casa, atrapada, no puedes salir a la calle porque estamos en plena pandemia y en tu barrio hay un asesino suelto. Tienes todo el tiempo del mundo para mirar por la ventana y entablas amistad con los vecinos, a quien hasta ahora no conocías. En el hilo se mezcla realidad con ficción, novela finalista en el premio EDB. Te atrapará desde el primer momento. Feliz día del libro.